Durante la noche del 24 de diciembre, cientos de familias se reúnen en la mesa para festejar en paz y armonía con sus seres queridos, al igual que para disfrutar suculentos platillos de temporada. En algunas ocasiones, cada integrante que conforma a la familia prepara uno de estos para al momento de servir, cada quien elija cuál quiere disfrutar primero. Tamales, pierna de cerdo, pozole, pavo ahumado, romeritos con camarón en el centro del país, son solo algunos de los muchos platillos que se preparan en esta temporada de sembrinas. Pero, ¿cuánto dinero se invierte en cada platillo? ¿Y para cuántas personas se alcanza? Net Noticias acudió a preguntarles a diferentes personas al respecto y esto fue lo que respondieron. Uy, como unos 1.500 pesos. ¿Para hacer qué? Un pavo mediano, un puré de papa y una ensalada dulce. ¿Para cuántas personas? Somos 4. Como 2.000 pesos. ¿Para hacer qué? ¿Una pierna? No la hago, la pido. Pido pierna mechada, pido pechuga de pavo, pido espagueti, pido relleno de pavo. ¿Y es más o menos lo que invierte? Así es. ¿Para cuántas personas? Para 8. Yo creo que como unos 1.500. Bueno, pues porque somos muchos. Somos 10. 10 personas en su familia. ¿Para hacer qué? Pues que entre todos hacemos, todos ahí. ¿Coperacha? Sí, cooperacha. No, pues ya les voy a gastar como unos 500.000 pesos. Pues a veces hago tamales o hago pavo. Bueno, pues ya lo saben. Esto es el estimado a gastar en el supermercado. Si ustedes planean tener una deliciosa cena navideña en compañía de su familia, disfruten el momento y que pasen una feliz navidad. ¡Papo y! ¡Papo! дев quotes ¡Juggeruitos! ¡Ahora su familia! ¡Hala su familia! ¡Juggeruch! ¡Juggeruch! Gracias.